Este es el cachorro que generalmente todos queremos, todos tenemos en mente cuando pensamos en un pomeráneo. Puede ser de diferentes colores, colores claros más difíciles de conseguir y con calidades o características más sosos, con más calidad de pelo es aún más difícil de conseguir. Pero vaya, en general tenemos esto en la mente cuando pensamos en un pomeráneo. Recuerden que él va a crecer, no se va a quedar así, va a crecer como los que les enseñamos y dependiendo las características va a desarrollar de acuerdo a sus ancestros y también recuerden que son como los humanos. Si queremos un cachorro o un pomeráneo más bien con características definidas, lo ideal es comprar un perro adulto o un joven adulto que ya está hecho en características. Porque igual que nosotros como humanos pueden cambiar y también van a tener la adolescencia que es la muda de pelo, que en un momento les enseñamos cómo se ven en la muda de pelo. Un cachorro así, tenemos que estar considerando que su precio va a ser bastante alto, no va a ser fácil de conseguir y hay que tomarnos nuestro tiempo. Y también hay que estar conscientes que todo este pelo que está en plenitud ahorita se va a caer en la muda de pelo que es la adolescencia, se va a recuperar. Pero, recuerden que de los dos meses a los tres meses y medio de su plenitud, más o menos a los tres meses y medio, cuatro, comienza la muda de pelo. A los seis meses no se ven nada bonitos, se ven muy chistosos y hasta los ocho, nueve meses se ven mejor, hasta el año de edad se ven bien y hasta los dos años vemos bien formado a nuestro pomeráneo. Ahora les vamos a enseñar un cachorro, Spitz alemán chico, recuerden que el estándar del pomerania, que es Spitz alemán enano, es de kilo y medio a tres kilos y medio. En el caso de él, él es un Spitz alemán chico, va a rebasar, estamos calculando que rebase los tres kilos y medio de adulto. Si se dan cuenta, ahorita los ponemos al otro que les mostré junto a este, tiene menos cantidad de pelo, tienen prácticamente la misma edad. El es color naranja, las orejas son un poquito más grandes, tiene menos bombón, que aquí se le llama el bombón. También cuando tienen más pelo, cubre más las orejitas, las patas tienen menos pelo, es menos largo, no va a tener las características del otro, que viene también de líneas de campeones, el pedigrí también cuenta y que viene, en este caso, este chamaco no tiene pedigrí. Recordemos que el Spitz alemán enano y el Spitz alemán chico es prácticamente lo mismo, lo que cambia es la talla. No es ni uno mejor ni uno peor, sí se cotiza más el Spitz alemán enano, que es el pomerania, pero también es más delicado. En el caso cuando tienen, que quieren que sea para sus hijos, niños pequeños, es recomendable un Spitz alemán chico. Y también vamos a tener menos detalles de bajas de azúcar, hay que tener un poquito menos de cuidado, aún así hay cuidados básicos que hay que tener con todas las razas, pero son menos frágiles para que nos entendamos. Supongamos que este cachorro va a quedar como un Spitz alemán enano pomerania, que va a pesar 3 kilogramos de adulto. Aún así, no se puede comparar con el otro que les enseñamos y es un perro lindo, pero les digo, el otro es lo más selecto, en este caso es más sencillo y también de adulto, pues se va a notar la diferencia. Los vamos a poner uno contra otro enseñándoles para que vean. Les repetimos, son gustos, no hay uno mejor que otro, todos y los dos, todos los cachorros que ven aquí merecen el mismo respeto, el mismo amor, los mismos cuidados, buen alimento, buenas vacunas, todo esto, ¿vale? Pero sí los costos van a cambiar de uno contra otro y va a ser más difícil de encontrar cachorros con mayor calidad. Muy bien, aquí tenemos un pomerania, más tiposo, de excelente calidad, color claro, excelente pelaje, recuerden que va a cambiar, es un cachorro de dos meses y un Spitz alemán chico, que en su caso si quedara de 3 kilos sería un pomerania, en este caso estamos calculando más, pero poniendo el ejemplo y para que vean la diferencia, es un poquito más orejón, menos pelo, menos chato, menos pelo en las patitas, más largo, pero este es más delicado, él es más delicado, ¿sí? Muy importante entender esto, él es un poquito más fuerte, menos delicado y la tendencia es esto, no voy a decir que uno es mejor que otro ni más bonito, son gustos e históricamente empezamos así, actualmente por selección estamos con cachorros más así, ahora como hay menos de estos, son más costosos y más difíciles de conseguir que ellos, color común, color exótico también, ¿sí? Así es la diferencia.